No, pues que mejor siga haciendo TikToks. El doctor Samuel García, periodista, se mofa del senador por su desastrosa carrera política. La mañana de este jueves, el senador Samuel García fue blanco de críticas y protestas luego de que pretendiera clausurar de forma simbólica la refinería de Cadereyta en Nuevo León, pues los trabajadores se negaron a ser usados para los fines políticos del militante de Movimiento Ciudadano. No, pues que mejor siga haciendo TikToks. El doctor, entre comillas, Samuel García. En tono más serio, critican que el legislador haya falsificado su título de doctor, además de que es señalado de falsificar facturas y de tener nexos con el narco. Así lo externó arroba Eric G. Ram en su cuenta de Twitter. La demagogia y oportunismo de siempre del doctor corrupción, egresado de la Universidad de la Ataquería del Cabrito, no, solo quiere regresar al poder para sus corruptas factureras. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. Gracias. Gracias.